Entre ayer y hoy se registran 27 incidentes por inundación, principalmente en Golfito, Pocosí y Zarapiquí. Estas imágenes se ratifican lo mencionado por el director de gestión de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias. El cantón de Golfito fue el centro de afectación en toda la región brunca. Los comités municipales de emergencias y las instituciones de primera respuesta han respondido en las necesidades en cada una de estas comunidades. La Onda Tropical 8, que ingresará en las próximas horas al país, es motivo para solicitar la prevención de todas las comunidades, entre ellas las que ya fueron afectadas. Se le está dando seguimiento a la Onda Tropical 8, que durante este día estará transitando entre Colombia y Panamá, previendo que esta onda pueda estar llegando al país en el transcurso de la noche de lunes o madrugada del día martes. La Onda Tropical 8, según la información del Instituto Meteorológico Nacional, reforzará las condiciones lluviosas en el país durante la tarde y noche de hoy, principalmente en la verdiente del Pacífico, Valle Central y las zonas montañosas a nivel nacional. La alerta sobre nuestra zona continúa vigente. Recordar, el estado vigente de alertas, amarilla para todo lo que es la verdiente del Pacífico. Durante el fin de semana también se realizó un operativo humanitario en la zona de Los Santos. Agradecemos profundamente esta colaboración. Aquí tenemos 30 familias en este momento que están siendo beneficiadas con los diarios. Aquí hay personas, adultos mayores, niños, es de suma importancia. El operativo exitoso que a través de las instituciones de primera respuesta pudimos llevar asistencia a cerca de 90 familias, esto en Cerro Nara y San Isidro, en San Marcos de Tarrasú, en un operativo conjunto vía terrestre. En Pérez Celedón se pide precaución por la lluvia y también por la tormenta eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias!